Los abogados del Chapo Guzmán acusaron a los jurados de bublear noticias durante el juicio. Los defensores buscan impugnar el proceso. El capo narco fue encontrado culpable de traficar drogas entre México y Estados Unidos durante 20 años. Joaquín Guzmán Loera, más conocido como Chapo Guzmán, fue encontrado culpable de traficar por 20 años más de 200 toneladas de cocaína entre México y los Estados Unidos y también marihuana. Heroína y metanfetaminas La defensa del capo narco desplegó una estrategia para intentar rechazar la decisión, acusó a parte del jurado popular de bublear noticias durante el proceso. En declaraciones al sitio Vice News, Eduardo Valareso, uno de los abogados del Chapo, aseguró que uno de los miembros del jurado siguió las noticias a través de Internet durante Los Tres meses que duró el juicio. Si son ciertas las reiteradas y generalizadas faltas de consideración y desprecio del jurado por las instrucciones que dio la corte, Guzmán no tuvo un Juicio justo. La información a la que aparentemente accedió uno de los jurados es altamente perjudicial, no corroborada e inadmisible, todas razones por las que el tribunal advirtió contra el uso de Las Redes sociales e Internet para investigar el caso, manifestó el defensor. El caso podría complicarse si se llega a confirmar que los jurados estuvieron consultando información a través de Google, ya Que esas indagaciones están vedadas antes de dar un veredicto. De acuerdo a la agencia de Associated Press, en los últimos años hubo varios casos en los que, por este mismo problema, los jurados fueron modificados y tuvieron que volver A Llevar adelante los juicios. La decisión del jurado tardó seis días, avaló los diez cargos de la Fiscalía contra el es líder del cartel de Sinaloa y por eso podrían condenarlo a Cadena perpetua. Cuando México lo entregó al narco a Estados Unidos, a partir del pedido de extradición, ambos países acordaron que no sería sentenciado a la pena de muerte si fuera encontrado Culpable El Chapo tiene cuatro abogados, Jeffrey Lichtman, Mark Fernich, Eduardo Valareso y William Purpura Durante el juicio, ellos sostuvieron que el verdadero líder del cartel no era Guzmán sino Ismael Zambada, alias El Mayo, que continúa en libertad Pero la Fiscalía demostró que ambos fueron socios por 20 años apoyado en la decisión del jurado popular, el juez de la Corte Federal de Brooklyn, Brian Cowen, dará a conocer El 25 de junio los fundamentos de la sentencia y develará la cantidad de años que el narcotraficante de 61 años pasará tras las rejas Tienen al, Chapo, y ahora van por su hermano, El Guano, luego de que la justicia hallara culpable a Joaquín, El Chapo, Guzmán, que espera sentencia en un tribunal de Nueva, York Las investigaciones federales continúan contra el cartel de Sinaloa y en particular contra Aureliano, El Guano, Guzmán, hermano del mediático capo mexicano y quien operaría en Arizona y Texas Según resenian medios locales en Phoenix, documentos presentados en un tribunal de distrito en la ciudad de Tucson informan que agentes federales defienden la tesis de que, El Guano, Guzmán, dirige Una extensa operación de narcotráfico en el norte de México, que se extiende hasta los estados sureños de Texas y Arizona Jueces federales habrían aprobado la recopilación de datos sobre llamadas y mensajes en teléfonos celulares vinculados al presunto narco, al parecer a solicitud de fiscales federales en nombre de Homeland Security Investigaciones, de acuerdo con registros encontrados por el diario Arizona Daily Star Reportes de prensa precisan que agentes especiales dijeron que el hermano de, El Chapo, quien no está bajo custodia, usa un Blackberry para discutir el negocio operacional de alto nivel Del Cartel de Sinaloa, por lo cual una orden judicial les permitió recopilar los datos sobre las llamadas entrantes y salientes De acuerdo a los registros, otro miembro de la organización a la que pertenece, El Guano, tenía comunicaciones frecuentes con un conocido banco de Estados Unidos Entre tanto, otro integrante usó el mismo teléfono para discutir reuniones con militares mexicanos y actividades de narcotráfico, mientras que otra persona coordinó grandes envíos de cocaína desde Colombia El teléfono se habría usado, además, en pláticas relacionadas con carteles de droga rivales así como para dar información sobre el cultivo de drogas y su traslado a México y Dei Ahí a Estados Unidos El uso generalizado de teléfonos de la marca Blackberry por el cartel de Sinaloa salió a la luz en el juicio de, El Chapo Un jurado declaró el pasado 12 de febrero culpable a, El Chapo, de los 10 cargos contra él como responsable del cartel de Sinaloa, por lo que podría ser condenado a Cadena perpetua El jurado número 11 y portavoz del Tribunal Popular entregó al juez de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, Brian Coven, un papel con su decisión, que fue Leída por El juez tras advertir a los asistentes en la sala de que no podían expresar reacción alguna a la lectura del veredicto El juez transmitió que la decisión del jurado fue de condenar por los 10 cargos al Chapo, y solo no llegó a la unanimidad para esa decisión en dos violaciones Dei Uno de los cargos, concretamente centradas en distribución de cocaína en 2007 y otra de marihuana en 2012 El juez Brian Coven tiene ahora la misión de establecer la condena del que ha sido el caso más mediático e importante de narcotráfico en Estados Unidos, para lo que? A Convocado al tribunal para el próximo 25 de junio Tienen al, Chapo, y ahora van por su hermano, el guano Guzmán Loera, de 61 años y vestido de azul y corbata oscura, ha enfrentado durante tres meses un juicio en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, por 10 cargos relacionados con el narcotráfico, el principal el de mantener una empresa criminal continua, por los que podría Ser condenado a cadena perpetua El juicio se ha realizado bajo estrictas medidas de seguridad, entre ellas la de ser el único proceso judicial que se celebraba en el octavo piso Del tribunal, además de un Contingente de agentes de seguridad y miembros de la unidad canina dentro y fuera de la Corte El jurado escuchó antes de su veredicto a 56 testimonios, de los cuales 14 fueron cooperantes del gobierno estadounidense, entre ellos Ramírez Abadía, sin duda el más impactante, tanto por Su Rostro desfigurado por cirugías plásticas para evitar ser reconocido por las autoridades, como por la frialdad con que habló de los asesinatos Los testigos, encarcelados en Estados Unidos y que esperan una reducción de sentencia por su cooperación, eran socios del Chapo, como el colombiano alias Chupeta, o empleados muy cercanos como Damaso, Alonso Jesús el rey Zambada y su sobrino Vicentillo Zambada, cuyos declaraciones ya revisó el jurado durante los primeros cuatro días de deliberaciones Durante los años al frente del cartel Norte del Valle, Chupeta exportó unas 400 000 toneladas de droga EU, la mayoría con el cartel mexicano, para lo que se sirvieron de diversos medios de transporte como túneles, lanchas rápidas, embarcaciones de pesca y hasta Latas de jalapeños Al jurado de este caso también le han rodeado estrictas medidas de seguridad, que incluyen la prohibición de divulgar sus nombres, donde viven o trabajan, y ser escoltados Diariamente desde su Casa a la Corte por Alguaciles Federales El proceso contra el jefe del cartel mexicano de Sinaola arrancó el pasado noviembre y concluyó el primero de febrero, después de que la Fiscalía y la defensa del Chapo hicieran Sus alegatos finales Los abogados del Chapo Guzmán acusaron a los jurados de bublear noticias durante el juicio Los defensores buscan impugnar el proceso El Chapo narco fue encontrado culpable de traficar drogas entre México y Estados Unidos durante 20 años Joaquín Guzmán Loera, más conocido como Chapo Guzmán, fue encontrado culpable de traficar por 20 años más de 200 toneladas de cocaína entre México y los Estados Unidos y también Marihuana Heroína y metanfetaminas La defensa del capo narco desplegó una estrategia para intentar rechazar la decisión Acusó a parte del jurado popular de bublear noticias durante el proceso En declaraciones al sitio Vice News, Eduardo Valareso, uno de los abogados del Chapo, aseguró que uno de los miembros del jurado siguió las noticias a través de Internet durante Los Tres meses que duró el juicio Si son ciertas las reiteradas y generalizadas faltas de consideración y desprecio del jurado por las instrucciones que dio la Corte, Guzmán no tuvo un Juicio justo La información a la que aparentemente accedió uno de los jurados es altamente perjudicial, no corroborada e inadmisible, todas razones por las que el tribunal advirtió contra el uso de Las Redes sociales e Internet para investigar el caso, manifestó el defensor El caso podría complicarse si se llega a confirmar que los jurados estuvieron consultando información a través de Google, ya Que esas indagaciones están vedadas antes de dar un veredicto De acuerdo a la agencia de Associated Press, en los últimos años hubo varios casos en los que, por este mismo problema, los jurados fueron modificados y tuvieron que volver A Llevar adelante los juicios La decisión del jurado tardó seis días, avaló los diez cargos de la Fiscalía contra el es líder del cartel de Sinaloa y por eso podrían condenarlo a Cadena perpetua Cuando México lo entregó al narco a Estados Unidos, a partir del pedido de extradición, ambos países acordaron que no sería sentenciado a la pena de muerte si fuera encontrado Culpable El Chapo tiene cuatro abogados, Jeffrey Lichtman, Mark Fernich, Eduardo Valareso y William Purpura Durante el juicio, ellos sostuvieron que el verdadero líder del cartel no era Guzmán sino Ismael Zambada, alias El Mayo, que continúa en libertad Pero la Fiscalía demostró que ambos fueron socios por 20 años apoyado en la decisión del jurado popular, el juez de la Corte Federal de Brooklyn, Brian Cougen, dará a conocer El 25 de junio los fundamentos de la sentencia y develará la cantidad de años que el narcotraficante de 61 años pasará tras las rejas Tienen al, Chapo, y ahora van por su hermano, El Guano, luego de que la justicia hallara culpable a Joaquín, El Chapo, Guzmán, que espera sentencia en un tribunal de Nueva York Las investigaciones federales continúan contra el cartel de Sinaloa y un particular contra Aureliano, El Guano, Guzmán, hermano del mediático capo mexicano y quien operaría en Arizona y Texas ¡Gracias!